Música Tiene calidad para jugar en la élite Físicamente es impresionante Todas las cualidades del lateral moderno Viva gira Personalidad Velocidad Corre muchísimo Pura energía Es muy rápido Es de ida y vuelta Potencia, explosividad Es de los más rápidos del equipo, seguro Damos la bienvenida a Fernand Mandi Mis padres son los dos de origen senegalés y guineano Yo soy de Ekevillí, cerca de París Allí fue donde me crié Y donde empecé a jugar al fútbol Es alguien cercano que sabe de dónde viene Y alguien sensato que sobre todo sabe dónde va Cuando tenía el balón me encantaba regatear Era capaz de marcar seis o siete goles por partido Jugué de delantero, luego de interior izquierda Y al final hasta hoy de lateral izquierdo Ferlán llega al club con diez años Empecé en Alevines de primer año No recuerdo con qué edad Pero bastante pronto Estaba en contacto con todas las escuelas de fútbol Con las categorías inferiores Y ahí fue donde escuché hablar de Ferlán por primera vez En preformación jugué dos años Y antes había estado en el equipo amateur Creo que Ferlán tuvo una infancia feliz Porque sentía la pasión por el fútbol Y estaba en un equipo grande como el Paris Saint Germain La muerte de su padre fue muy impactante No le gusta expresarse mucho de cosas así personales Yo creo Perder a su padre con once años Fue un golpe muy duro para él Fue complicado, muy complicado Desde que empecé a jugar Hasta que él se fue Siempre era él el que me llevaba El que hacía todo por mí Tuve que levantarme Y sacar una motivación de todo aquello Quiero llegar lo más lejos posible por él Para mostrarle que lo que hizo No fue en vano La lesión de la cara en febrero de 2010 Con 14 años, casi 15 En la cadera izquierda Que te digan con 14 o 15 años Que el fútbol se acabó para ti Que ya no jugarás más Yo pensaba que ya nunca cumpliría mi sueño Al principio estaba siempre en camilla Y después cuando pude Me pasaron a la silla de ruedas Así estuve como cuatro meses Su reacción fue Tengo que volver a andar Y a jugar al fútbol Y rápido Empecé a ir con muletas Después para volver a tocar un balón Tardé todo un año Yo diría que fue la determinación Yo quería dejar atrás la lesión Y recuperar mi forma lo antes posible Para jugar al más alto nivel Después de mi lesión El PSG veía que yo estaba recuperando mi nivel Me dijeron que tenían que decidir Si iba a volver al centro de formación o no Así que presenté mi renuncia Y dije que me iba Cuando Ferland llega al club Él ya sabía lo que quería Cuando llegué ya sabía que iba a irme al año siguiente Allí fui un poco para remontar El Mantois fue un trampolín para él Para volver a empezar Tenía 19 años Cuando firmé por Le Abre Jugué cuatro años en Le Abre Pero en mi última temporada Jugué todo el año a nivel profesional Y supuso el primer gran escalón En su carrera Era la primera vez Que jugaba en segunda Todos los partidos Y aunque el equipo No pudo ascender a primera Fue un año muy bueno para mí Y al año siguiente Me fui Yo veía su progresión Y por eso le fichamos Venía de jugar con Le Abre en segunda Para jugar con un equipo como el Lyon Que disputa la Champions League Parecía que había llegado para ser suplente Pero muy pronto aprovechó su oportunidad Y se impuso como titular indiscutible en el Lyon Cuando me llamó la selección francesa Encendí la tele Y vi que estaban dando la lista Así que al día siguiente Me fui a París Rumbo a la selección Creo que cuando el Real Madrid Contacta contigo Y más aún cuando el entrenador Es Zinedine Zidane Me hacía extremadamente feliz Que el club más grande del mundo Se interesara por mí Es normal ¿Qué jugador puede resistirse A la llamada de Zinedine Zidane Y del Real Madrid Un equipo prestigioso Que viene de ganar tres Champions seguidas? Es un sueño poder jugar En el mejor equipo del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video